No hace pena Oye, yo un poco tenía el temor que si le entraba Que te iba a morder, porque Ahí estoy filmando, así que Gorda, ahí estoy filmando, así que no te preocupes Gorda, mira, estaba haciendo cosas A ver el monito Sí, pero no sé si se fueron por allá los monitos Mira, hay otros monitos, mira Hágalo, hágalo, están ahí Sí, los estoy filmando Bien fresco está Sí, está bonito hoy día ¿Qué cosa te dice? Que ha llamado a tu amigo Sí, que dónde andas Que no seas tacaño Gastas tu tarjeta de crédito Eso es lo que está haciendo Él también venía de Había salido de vacaciones Había estado en México, por la frontera Ya No funcionan No funcionan No funcionan ¿Nos esperamos a hacer? ¿Nos esperamos? No, no? Todo el rato para Hola, aquí No se ocultas Ya Vamos a mandar a poner a la casa Sí, por el techo Ya, ese bonito, me gusta. Ese se lo hacen y tienes que desocuparlo todo, ¿no? Para que lo hagan todo. De morir, yo la hice. Están los... ¿Todos son flamingos, no? No. ¿No son flamingos? No, los flamingos son grandes. Son grandes, ¿no? Mira, acá. ¿Por acá? Por acá. Por acá. Esta es vida para nosotros, lejos. Las blancas. Acá también tienen aire acondicionado, los monitos, todas esas cosas. Está suficiente con su aire. Acá el tren tiene, ¿no? Sí, después nos subimos al tren. Ahí está, ahí está. Ahí está el mar. Sí, sí. ¿Qué son esos? ¿Qué animalitos son? Limones. Ah, también son monitos, ¿no? Todos son monos. Son afortunados, ¿no? Ahí te puedes quedar hoy día con uno de ellos, papa. Aquí arriba. Ah, mía también están ahí arriba. Ay, papi, mira. Sí. No sé cuánto aparece, ¿no? Sí, ¿no? Mucho ahí, bebé. Mucho ahí, bebé. El corazón. Vamos hacia Australia. Vamos hacia Australia. Vamos hacia Australia. Oh, Australia.